Hola, la banda va a ser el rey, el rey va a ser el rey. Un disparo con certeza Tenerte matar al morro de nuevo me da tristeza Es que ni siquiera duró tampoco La manera más rápida de matar ahora su promesa Es nuevo pero espera la otra limitante Porque ya no eres como antes Había un factor niño que te gritaba bastante Pero hoy ya barrió verga, te la pelaste Ya no hay caso, es el rey del flow de la barra Y yo ya rapeo con punch Ahora dime tú, que quieras hacer cabrón Sacar tus referencias ni con él le funcionó No, esta rima hace que era chica Antes era pastora, era factorizado Pues se multiplican Lo que Roger sueltan encima de la tarima Pues si tú me ves abajo yo estoy rozando la cima Ya no me gritan y me volví mejor Porque Roger gracias a eso recapacitó Hermano pero que es lo que pasó Que me dejen de gritar, me ayudó más de lo que me afectó Gracias a eso yo me volví leyenda Y por eso Roger aquí te dispara Yo soy tan leyenda y estoy tan seguro Que el día de mañana me voy a tatuar la cara Cuántas ni las oídas Abra el tiempo, cambio, cambio David Dame David, dame David Me perdí un poquito Yo soy loco Es mi mano Suena Es la crazy loco Toda la pena Oh shit, oh shit Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit Dale, dale, dale Como suena Vamos en 3, 2, 1 ¿Cambio de beat? ¿Cambio de beat? Zetaan Tamba Dale 1-2-3-3-1-2 Cuidado que si Roque te dispara Yo soy ese quien freestyle para tirartelas en la cara Soy un conductor de plataformas, Fana Porque a mi solo el beat me para Y porque tengo la mejor conducción Como si fuese cobre, como si fuese escastón De lo que Roger anteriormente que entendió Pues lo tuyo es droga y lo mío aspiración Aspirar siempre a más, ganar un evento Y en el de la siguiente semana pensar Eso es proyectarse pa' llegar a la final Y que en todos los eventos termine por campeonar Todas repetidas, obvio las vas a clavar Todas ya las has tirado y no me digas que está mal No me pongas esa cara de desentendido Que sabes que toda la mierda que tiras ya la has dicho, estás jodido Coño, yo vine a demostrar que vine a hacer freestyle Y eso es de verdad, si me paro porque el beat se para Eso es natural, tú dando vueltas como estúpido Soy tu eje central, quemas Y aunque no me caiga, no hay pedo Yo se animo la batalla, no decaiga Ahora sí, ¿cuál es el puto pretexto? Pa' perder de nuevo, pa' no ser honesto ¡Tiempo! La última ronda chicos Este es un 4x4 Igual, igual, igual Vamos a hacer un kickback Vamos a hacer un kickback, ok, ok, ok Vamos a hacer un kickback 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 Bueno, el beat chicos ¿Tienes preguntas? Yo pregunto primero ¿Cuál es tu aspiración para esta batalla? Romperte el culo porque no das la talla Si fueras pez, sacarte las agallas Romperte en mil pedazos y frotarte mientras callas ¿Y por qué me vas a afrontar mientras callo? Porque ya me hartaste Porque eres mi chavo Así de sencillo Porque eres destello Y cuando yo acabe contigo Créeme que no detallo Yo soy el chavo porque siempre te clavo ocho No porque clavas ocho Es porque yo me trasnocho No es porque seas chavo Eso no es así Eres el chavo Porque luego te mato Y vas al barril ¿Por qué preguntas pendejadas? Porque es lo que mi rival Me inspira con sus mamadas Con sus rimas que no dan la talla Porque esto es coronación Y tú lo ves como batalla ¿Crees salvar el round pasado en las preguntas? No lo sé Pero para no dejar dudas Porque hermano Yo soy ese que clava consecuencias Si tengo la razón No me sacas diferencias ¿Para ti qué es ser diferente? Lo que hago Y lo que yo he hecho siempre Porque referencias Y ser un referente Jugar mis juegos bien Para ser más inteligente ¡Tienes tiempo! ¡Vamos! ¡Aplausos! ¡Bravo! ¡Gracias! ¡La pierna final! ¡No me siguen a la lombra! ¡Oh! Este de Bueno Quiero recordarles Que el premio Es lo recaudado Y se recaudó un chingo Hermoso Y una playadita Menos el 10R Este de Es mi mochila A mí me dicen el exacto Ok Ok, jurado Maldísimo Mabuloso Jurado Quiero la cuenta De 5 En 5 4 3 2 1 ¡Pasa! 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 La final, la segunda final Pasa al cielo Pasa al cielo Pasa al final intergaláctica Fue un placer chicos y ahorita vamos a hacer una porno este de... ¡Hawkra ven para acá! Vamos a tomarnos nuestras cositas ¡Estuvo bomba! ¿Si o no? Nos lo pasamos increíble Luego le sacamos un screenshot y lo subimos ¡Oh Lord! ¡Qué lindo que soy el HT! ¡Volvió papá! ¡Quiero un bequito! No había... ¡No! ¡Eso es mí! ¡Eso es mí! ¡Eso es mí! ¡La madre de la tuya! ¡Uy! ¡Esa no te queda! ¿Dónde la Roger? ¿Qué quieren acá? ¿No me dijiste que la playa? ¡Pensé que sí!